qué onda amigos cómo están cómo se le están pasando espero que estén teniendo un día fantástico continuamos con las aperturas de cards de diamix y esta colección única de la min cards que combina personajes de dragon ball dragon ball z dragon ball gt y dragon ball super creo que no hay una una colección como ésta para ser sinceros que combine todas estas sagas así que acá hay muchísimos personajes todavía personajes para todos los gustos personajes de estas cuatro sagas a ver tenemos acá el primer sobre a goku es de dragon ball z tenemos acá otro personaje de dragon ball es upa se acuerdan de upa del niño e indio y su papá pues aquí está es upa de dragon ball acá tenemos otra a otro lamin card de dragon ball es el secretario black nada vaya casi todos los que nos han salido son de dragon ball acá tenemos a piano este es otro personaje de de la saga de dragon ball vamos a mover esto acá para que se vea un poquito mejor los cards y el siguiente es un card de dragon ball super es un card ruby es la fusión de esa más ahí está para que la vean miren qué guapo está ese card siguiente sobre ah por cierto vamos a continuar también con las aperturas de de esta colección nos falta precisamente precisamente llenar ese binder que está ahí que es nos falta hacer apertura de sobres de dragon ball super pero esta es la colección de la min cards de panini no me he olvidado de eso lo habíamos dejado un poquito relegado pero vamos a continuar a ver acá tenemos card de dragon ball z es el android de 17 ahora tenemos acá de dragon ball z y mister satán tenemos card de dragon ball z y mister satán vamos a buscar de dragon ball z y está o pay pay tenemos card de dragon ball z y esto es precisamente antes de que lo conviertan en en el goku pequeño y miren este card increíble card zafiro de goku super saiyajin 3 de dragon ball z son realmente buenos estos cards a ver que tenemos acá tenemos tenemos a tronc super saiyajin de dragon ball super que creo que ya no salió creo que está repetido tenemos también otro card de dragon ball super es el freezer en su forma final tenemos card de dragon ball z tenemos card de dragon ball z mister satán card de freezer en otra de sus transformaciones es de dragon ball z y nos ha tocado un card esmeralda es de baby simio bebi osaru es el bebi es un sufuruyin que acostumbraba apoderarse de los cuerpos de los de los guerreros y tomar el control de ellos a ver que tenemos en este sobre tenemos a videl es la videl ya adulta de dragon ball gt aquí ya tenía su hija pan luego tenemos card de dragon ball es el coronel silver vamos a ver luego tenemos este card de dende es dende de dragon ball gt ya es un poco más grande ya está bastante crecido ya tenemos card de dragon ball z es vinegar este personaje aparece en una de las de las películas de dragon ball z luego tenemos un card oro de picoro es el picoro de dragon ball vamos con el siguiente sobre y a ver que tenemos acá es gohan super saiyajin de hecho este parece su disfraz de saiyaman o parte de su disfraz de saiyaman es de dragon ball z luego tenemos a sabon de dragon ball z de dragon ball z vamos a bulma de dragon ball gt mucho mayor ya se le ve acá pero para ese momento ya tenía a trunks y tenía a bura su hija tenemos otro card de dragon ball gt es dole dole tuki bueno que dice dole tuki pero ya no me acuerdo cómo se llamaba este personaje no sé si es exactamente ese es su nombre dole tuki y por último nos tocó en este sobre un card esmeralda de vegeta super saiyajin blue y hasta ahora no aparece shen long tiene que aparecer nos tiene que salir siquiera una de las cartas diamante una solo una bueno de preferencia las dos no pero al menos una a ver acá tenemos a bulma de dragon ball la que está muy muy jovencita muy bien proporcionada la han dibujado ahí luego tenemos este card de goku de dragon ball z ese es el goku que está haciendo su kaioken luego tenemos acá freezer de dragon ball super y tenemos otro card de dragon ball este es anin anin y ya no me acuerdo quién era esta que hacía este personaje anin y tenemos otro card de plata de trunks super saiyajin de dragon ball z espectacular ese efecto de de prisma vamos a abrir los dos últimos sobres de esta caja porque acá ya sólo queda una más un sobrecito más aparte de este y a ver qué tenemos acá o tenemos a shu es la carta de shu de dragon ball el sirviente este de pilaf luego tenemos acá card de dragon ball z es meca freezer o sea el freezer con partes robóticas el freezer reconstruido acá tenemos otro dragón maligno de dragon ball gt y princesa otohime pero que de qué esfera nació esta a ver no, no dice debió ser el dragón de cuatro o cinco estrellas posiblemente luego tenemos acá card de dragon ball gt aquí es vegeta baby vegeta poseído por baby excelente card y el último es un card oro de cel de dragon ball z miren qué bonito card y vamos a abrir el último sobre de la caja de la primera caja y que tenemos acá es yajirobe de dragon ball el siguiente card es de goten de dragon ball super el siguiente card es de goten de dragon ball super goten super saiyajin vamos a sacar otro card de goku este es de dragon ball goku niño con su uniforme azul acá tenemos a soldo de dragon ball z este era miembro si no me equivoco de la familia del mal junto con garlic jr y tenemos un card rubí de vegeta super saiyajin blue ahí está vean nada más que card qué bonito con efecto prisma y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy pásensela muy bien no olviden dejar un like y compartir el vídeo con sus amigos de esa forma apoyan mucho al canal y sin más nos vemos en el siguiente vídeo adiós